José Manuel de la Sota José Manuel de la Sota debutó como modelo de su marca de ropa ¿Un modelo? Sí ¿Qué hizo? ¿Defiló? Sí, él tiene una marca de ropa que se llama El Hombre porque el hombre es él, claramente ¿El Hombre se llama la marca? Sí Y participó junto a otros modelos profesionales porque ella casi lo es también de un desfile promoviendo esa... ¿Taje de baño también tiene? No, a ver, yo lo vi en ropa de etiqueta ¿Etiqueta qué es eso? Tiene la etiqueta Todo tiene etiqueta Ah, entonces todo es de etiqueta Pero a mí me parece interesante esto de que de la Sota ya está buscando otro laburo Bueno, como Massa, Sergio Massa también deja de ser diputado y va a ser consultor de Giuliani que era el alcalde de New York y parece que le está dando un puesto porque tiene por lo menos 100 mil pesos por mes necesita para vivir Sergio O sea, no es fácil la vida del político cuando no es votado tiene que arreglárselas Yo me pregunto si no deberíamos nosotros porque, digamos, esto a lo mejor a alguno va a parecer triste la imagen de la Sota Desfilando Desfilando ¿Con el gato? ¿O tiene perro? Con otros modelos Con otros modelos Con otros modelos Con otros modelos Pero digo, no deberíamos tener un fondo Lo desfila Lo desfila el día Lo hacen mi aula Algunas veces lo burlan cuando lo desfila ¿Puedo seguir? No, sí Cuando, digo, si no deberíamos generar un fondo para subvencionar Subsidiar hasta que vuelvan a ser votados a los políticos sin laburo O sea, me parece que la política si bien algunos dicen que no se ajusta que se yo, que se yo me parece que deberíamos tener un único fondito adicional Voluntario Voluntario No, no Te parece que no vamos a conseguir mucha gente Por las tolvices también se queda sin laburo A ver, yo te pregunto para el fondo para de la Sota ¿Ponés unos manguitos? Pero de la Sota no está con la marca El Hombre Pero si tropieza Ah, si tropieza, sí ¡Gracias!